Hola amigos de YouTube, yo soy Natsy Padilla, yo soy Itzel Najera y bienvenidos nuevamente a 4Science. Este tema va a ser sobre la relatividad. Así que vamos. Comencemos. La teoría especial de la relatividad fue un intento por explicar los resultados del experimento de Michelson-Morley usando la idea de la contracción lorenciana. Se llama contracción lorenciana o contracción de Lawrence Fitzgerald al efecto por el cual un cuerpo se encoge según aumenta su velocidad. Todo ello dio origen a una teoría que no era aplicable a marcos de referencia no inerciales. La teoría de la relatividad especial no podía por tanto dar cuenta del mundo real ni del fenómeno de la atracción gravitatoria. Semejantes limitaciones hacían a la teoría especial demasiado limitada e incompleta. Después de muchos intentos fallidos, Albert Einstein y Hilbert lograron resolver las dificultades matemáticas que planteaba la generalización de esta teoría. Utilizando una geometría neuclidiana, cortesía de Riemann, la relatividad general describe el espacio como un espacio-tiempo, en donde el espacio es capaz de doblarse. La idea de un espacio-tiempo ya había sido anteriormente propuesta por Hermann Minkowski. Pero, ¿cómo se explica en la relatividad general el fenómeno de la atracción gravitatoria? Einstein consideró que la gravedad era una forma de inercia. La consideración de un hombre dentro de un ascensor que cae y que se encuentra sin peso aparentemente, lo llevó a suponer que la atracción gravitatoria tenía efecto por causa de un doblamiento en el espacio-tiempo. Si pensamos en una superficie plana y suponemos que los objetos masivos deforman esta superficie, a la manera que una bola de billar deformaría una membrana si la colocamos encima, entonces un objeto que redesorbe la membrana tenderá a caer hacia la bola de billar por causa de la pendiente en forma de cono formada alrededor de ella. De acuerdo con esto, la Tierra tiende a seguir una trayectoria recta, pero como el espacio está curvado alrededor del Sol, la Tierra orbita al Sol. La teoría general de la relatividad ha predicho también singularidades en el espacio-tiempo, donde la masa se vuelve infinita. Estas singularidades han sido interpretadas como agujeros negros, sin embargo, hay que tener en cuenta que los agujeros negros ya habían sido propuestos antes de Einstein. No sé si ustedes escucharon algo de esto, pero las ondas gravitacionales que encontraron hace poco confirman esta teoría. Otra predicción importante de la teoría general de la relatividad es la deflexión de los rayos de la luz que pasan por el campo gravitatorio del Sol. Las observaciones de Arthur Eddington confirmaron que la predicción es correcta. Similarmente, existió una pequeña variación en la órbita de Mercurio. La corrección sugerida por la teoría general de la relatividad parece más exacta que la que ofrecía la mecánica clásica. Nosotros no podemos ver consecuencias de esta teoría en la vida cotidiana debido a que nos movemos a velocidades muy pequeñas. Sin embargo, si nos moviéramos a velocidades cercanas a la de la luz, los postulados de esta teoría se volverían evidentes. Aunque hay algunos momentos en los que los efectos de la teoría de la relatividad son visibles, como la dilatación del tiempo. Todos los mexicanos conocemos a un amigo que cuando nos dice que lleguen 10 minutos, esos 10 minutos se vuelven 40 o 50 o más. ¿Tú conoces a alguien así, Natsy? Creo que las dos conocemos a alguien. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. No olviden comentarnos o ponernos sus sugerencias. Si quieren saber algún tema, pídanlo abajo. También recuerden suscribirse y darle like al video. Esto fue 4Science.